Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la chanty, esa pussy candy Llámate una esa amiguita que yo voy con Barbie Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como iluminati Tiene el cuerpo de a chanty, se comió todo el candy Llámate una esa amiguita que aquí todo es gratis Playboy como Cathy, ella es perrino Cathy Se azararon cuando entraron Ryan y Wally El galví va a hacer calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candelas Las baby piden alcohol, pa' activar todos los poderes En el piso llueve sudor, aquí hay niveles de niveles Ay, ay, quiero que tú me enseñes que seas mi teacher Una bitch, una pitcher, lowkey en la pitcher Yo canté MLX, ay, ay, estoy pillado pa' 30 Soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te viva en la película, que ella es la película y de la que no se renta Sube ese culito y te comentan Una papi, que el de los noventa Esa carita agridulce, es la que me tienta Una pique, una menta Pa' mamártela y rompértela Pa' pa' tu cancha y vueltártela Si tu amiga quiere, pues invítala, pues invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no Tú eres diferente Si tú fueras una hora, pues que me lleves la corriente Tú salió a ti y te la ganas Siempre mi che, a menos que te reo, llama Llama Rolando en el club, baby, cambia su mood El que tú es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee, pobreza, sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta Perro de raza, perro de casta Las babies son pupis, pero fuman como rasta Siempre original gangsta Ven, bajemos esta viajera Hago un call y la disco me la cera Los demás que se vayan pa' afuera Solo quedan mi combo y tus amigas Un sistema, un par de vitaminas Andamos los locos, mami, que esto siga En la disco hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, estoy repartiendo candela Las babies piden alcohol, pa' activar to' los poderes En el piso llueve y sudor, aquí hay niveles de niveles No hay quien compita en el ring Disparo como fusil Si tú vienes, te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean Ey, abu Música 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 ¡Suscríbete al canal!